El portavoz del Gobierno, Jacob Achuel, se ha referido este viernes a las críticas de los sindicatos respecto al protocolo que va a firmar la ciudad con la autoridad portuaria para la presencia de la policía local en la zona del puerto. Achuel ha explicado que se reunirá con los sindicatos antes de la firma de este protocolo y está convencido de que van a entender el espíritu y la intención del mismo. Voy a convocar a los sindicatos de la policía local para la próxima semana, previo, evidentemente, a la firma de este protocolo. En tercer lugar, lo que sí les tengo que decir es que estoy completamente seguro de que los sindicatos policiales de la policía local van a entender perfectamente cuál es el espíritu y la intención de este protocolo de actuación. Un espíritu ha insistido que es el de salvaguardar a los agentes de la policía local y esclarecer qué pueden y qué no pueden hacer en sus actuaciones en esa zona. Lo que pretende la ciudad concretamente con este protocolo de actuación es proteger a la policía local en su actividad y en su actuación. Que cualquier policía local que tenga una actuación en zona portuaria se vea perfectamente protegido por un documento que le autoriza a tener esa actuación. En cualquier caso, ha explicado Achuel, no será un servicio que se mantenga de forma fija, sino que los agentes acudirán a la zona cuando se les requiera, ante alguna emergencia o en épocas concretas como la campaña de Navidad. No va a ser un servicio fijo. Va a ser sencillamente que la policía local, que también pasa por la zona del puerto, sepa que si observa algo irregular puede actuar. En cualquier caso, servicios fijos puntualmente en algunos periodos del año, como por ejemplo periodos de compras navideñas, pues es posible que se pueda implantar un servicio fijo de la policía local. El portavoz ha explicado que una parte de la zona portuaria con su actividad comercial se ha convertido ya en una parte integrada de la ciudad. De ahí que sea necesario clarificar las actuaciones que pueden realizar los agentes en la misma.